Génesis. Beresit. Versión israelita nazarena. Bendito sea el nombre de Yahweh. Yud. E. Bab. E. El que es, el que era, y el que será. Capítulo 1. La creación. En el principio, Elohim Aleftab, creó los cielos y la tierra. La tierra estaba invisible y sin terminar, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el ruaje Elohim, se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo, Sea la luz, y hubo luz. Elohim vio que la luz era buena, y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Elohim llamó a la luz día, y la oscuridad llamó noche. Así que hubo noche, y hubo mañana, un día. Elohim dijo, Sea el firmamento en el medio del agua, se divide el agua del agua. Elohim, hizo el firmamento y dividió el agua debajo del firmamento y sobre el firmamento, así es como fue, y Elohim llamó el firmamento cielo, Samajim, y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche, y la mañana del segundo día. Elohim dijo, El agua que está bajo el cielo, sea reunida junta en un lugar, y la tierra seca aparezca, y así es como fue. Y el agua cual estaba debajo del cielo fue reunida en sus lugares, y la tierra seca apareció. Elohim llamó a la tierra seca tierra, la reunión junta del agua él llamó mares, y Elohim vio que era bueno. Elohim dijo, Produzca la tierra hierba que lleve cera de su tipo y de su semejanza, y árboles de fruta, cada uno produciendo su propia cera que lleve fruto en la tierra, y así es como fue. La tierra produjo hierba que produjo su propia cera de su tipo y de su semejanza, y árboles produciendo su propia fruta que lleva cera de su tipo sobre la tierra, y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche, y fue la mañana, un tercer día. Elohim dijo, Sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales para estaciones, días y años, y sean para luces en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra, y así es como fue. Elohim hizo dos grandes luces, la mayor para regir el día y la luz menor para regir la noche, y las estrellas. Elohim las puso en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra, para regir sobre el día y sobre la noche, y para dividir la luz de la oscuridad, y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche, y fue la noche, y fue la mañana, un cuarto día. Elohim dijo, Pulule el agua con enjambres de seres vivientes, y las criaturas con alas que vuelan vuelen sobre la tierra en el firmamento abierto del cielo. Y así fue. Elohim creó las grandes criaturas del mar y toda cosa viviente que se arrastra, así que el agua pululaba con toda clase de ellos, y fue toda clase de criatura que vuela, y Elohim vio que era bueno. Entonces Elohim los bendijo, diciendo, Sean fructíferos, multiplíquense y llenen el agua de los mares, y multiplíquense en la tierra. Así que fue la noche, y fue la mañana, un quinto día. Elohim dijo, La tierra produzca cada clase de ser viviente, cada clase, cada clase de ganado, animal que se arrastra y bestia salvaje, y así es como fue. Elohim hizo cada clase de bestia salvaje, cada clase de ganado, y todas las clases de animales que se arrastran por el suelo, y Elohim vio que era bueno. Entonces Elohim dijo, Hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reinan sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales, y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Así que Elohim creó al hombre, a la imagen de Elohim lo creó, macho y hembra él los creó. Elohim los bendijo, diciendo, Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Tengan dominio sobre los peces en los mares y las criaturas que vuelan en el cielo, y todo ganado y toda la tierra, y toda criatura viviente que se arrastra en la tierra. Entonces Elohim dijo, Miren. Por toda la tierra yo les doy como comida, toda planta que lleve cera, y todo árbol con fruto que lleve cera. Y a todo animal salvaje de la tierra, y a las criaturas que vuelan en el cielo, y a toda criatura que se arrastra en la tierra, en la cual hay el aliento de vida, les estoy dando como comida toda clase de planta verde. Y así es como fue. Elohim vio que todo lo que, él había hecho ciertamente era muy bueno. Así que fue la noche, y fue la mañana, un sexto día. Capítulo 2. El hombre, en el huerto del Edén. Cielos y la tierra fueron terminados, junto con todo en ellos. En el sexto día Elohim terminó con sus trabajos los cuales él había hecho, así que él descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como cadós, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. El hombre en el huerto del Edén. Aquí está la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados. En el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y el cielo, todavía no había árbol silvestre en la tierra, y ninguna planta silvestre aún había brotado, porque Yahweh Elohim no había causado que lloviera sobre la tierra, y no había un hombre para trabajar el suelo. Pero surgió una fuente que subía de la tierra y regaba la superficie completa de la tierra. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre, hebreo, Adam, del polvo de la tierra, hebreo, Adma, y sopló sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Yahweh Elohim, plantó un paraíso hacia el este, en Edén, y allí puso al hombre que él había formado. De la tierra Yahweh Elohim, causó que creciera todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida, en el medio del paraíso y el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y el mal. Un río salía del Edén para regar el jardín, y de allí se dividía en cuatro corrientes. El nombre de la primera es Pison, circula por toda la tierra de Avilá, donde hay oro. El oro de la tierra es bueno, también hay Carpunclo y la piedra de Esmeralda. El nombre del segundo río es Guijón, circula por la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris, Eddekel, es el que fluye hacia el este de Asur. El cuarto río es el Eufrates. Y Yahweh Elohim, tomó al hombre cual él había formado y lo puso a él en el jardín del Edén, delicia, para cultivarlo y cuidarlo. Yahweh Elohim dio al hombre esta orden, Puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Yahweh Elohim, dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Hagamos para él una compañera apropiada para que lo ayude. Así que del suelo Yahweh Elohim, formó todo tipo de animal salvaje y toda criatura que vuela en el cielo, y él los trajo al hombre para ver lo que los llamaba. Lo que el hombre llamara a cada criatura viviente, ese habría de ser su nombre. Así, pues, el hombre dio nombres a todo ganado de cría, a las criaturas que vuelan en el cielo y a toda bestia salvaje. Pero para Adán no fue hallada una compañera apropiada para ayudarlo. Entonces Yahweh Elohim trajo un trance sobre Adán, y él durmió, y él tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar de donde había tomado la costilla. De la costilla que Yahweh Elohim había tomado del hombre, él hizo una persona mujer, y él la trajo a la persona hombre. Y Adán dijo, Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, Hebreo, Isa, porque ella fue sacada de su hombre, Hebreo, Is. Por esto el hombre dejará a su padre y su madre, y permanecerá con su esposa, y ellos serán una sola carne. Ellos estaban ambos desnudos, el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados. Capítulo 3 Desobediencia del hombre Capítulos 3 Ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje que Yahweh Elohim había hecho. Ella dijo a la mujer, Dijo realmente Elohim, ¿No comerás de ningún árbol en el paraíso? La mujer respondió a la serpiente, Podemos comer del fruto de los árboles del paraíso, Pero acerca del fruto del árbol en el medio del paraíso, Elohim dijo, No comerán de él ni lo tocarán, O morirá. La serpiente dijo a la mujer, No es verdad que de cierto morirán, Porque Elohim sabe que en el día que coman de él, Sus ojos serán abiertos, Y ustedes serán como Elohim, Conociendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, Que era placentero a la vista para mirarlo y hermoso para contemplarlo, Ella tomó algo de su fruto y sí comió, Y también dio un poco a su esposo con ella, Y ellos comieron. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos, Y ellos se percataron de que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse taparrabos. Ellos oyeron la voz de Yahweh Elohim caminando por el paraíso a la hora de la prisa de la tarde, Y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim. Entre los árboles del jardín, Yahweh Elohim, llamó al hombre, ¿Dónde estás tú? Él respondió, Oí tu voz mientras caminabas en el paraíso, Y tuve temor, porque estoy desnudo, y me escondí. Elohim le dijo a él, ¿Quién te dijo que estabas desnudo, A no ser que hayas comido del árbol del cual te ordené que de él no comieras? El hombre respondió, La mujer que me diste para estar conmigo, Ella me dio el fruto del árbol, Y yo comí. Yahweh Elohim dijo a la mujer, ¿Qué es esto que tú has hecho? La mujer respondió, La serpiente me engañó, Así que comí. Y Yahweh Elohim dijo a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Tú eres más maldita que todo ganado de cría y todas las bestias de la tierra. Te arrastrarás sobre tu pecho y panza, Y comerás tierra por el tiempo que vivas. Pondré enemistad entre tú y la mujer, Y entre tu cera y la cera de ella, Él vigilará contra tu cabeza, Y tú vigilarás contra su calcañal. A la mujer Él dijo, Yo grandemente aumentaré tus dolores y tus quejidos, Tú darás a luz hijos con dolor, Y tu recurso será hacia tu esposo, Y él reinará sobre ti. A Adame Él dijo, Porque escuchaste a la voz de tu esposa Y comiste del árbol referente del cual te di una orden. De Él no comerás, Maldita es la tierra en tus labores, En dolor comerás de ella por todo el tiempo de tu vida. Ella producirá espinos y cardos para ti, Y tú comerás plantas del campo. Comerás pan por el sudor de tu frente hasta que regreses a la tierra, Porque tú has sido sacado de ella, Tú eres polvo, Y regresarás al polvo. El hombre llamó a su mujer Jabá, Vida, Porque ella era la madre de todo lo viviente. Yahweh Elohim, Hizo vestiduras de pieles para Adame y su esposa, Y los vistió. Yahweh Elohim dijo, Aquí está, Adame se ha hecho como uno de nosotros, Conociendo el bien y el mal. Ahora, Para prevenir que extienda la mano Y también tome del fruto del árbol de la vida, Lo coma, Y viva para siempre. Por lo tanto Yahweh Elohim lo echó del paraíso del Edén Para cultivar la tierra de la cual había sido tomado. Así que él echó a Adame, Y lo causó vivir contra el paraíso de Delicia Y estacionó los querubín con una espada flamante que revolvía por todas las direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Capítulo 4 Caín y Abel El hombre tuvo relaciones sexuales con Jabá su esposa, Ella concibió, dio a luz a Cállin, adquisición, y dijo, He adquirido un hombre de parte de Yahweh. Además, ella dio a luz a su hermano Ebel, aliento. Ebel pastoreaba ovejas, mientras que Cállin trabajaba la tierra. En el curso del tiempo Cállin trajo una ofrenda a Yahweh, del producto de la tierra, Y Ebel trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa. Yahweh aceptó a Ebel y su ofrenda, pero a Cállin y a sus sacrificios, él no consideró. Cállin estaba muy desconsolado, y su rostro languideció. Yahweh dijo a Cállin, ¿Por qué te has puesto tan desconsolado? ¿Por qué tu rostro languidecido? Si estás haciendo lo que es bueno, ¿no debías de mantener la frente en alto? Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta, Te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Cállin dijo a Ebel su hermano, vamos a salir al campo. Y sucedió cuando ellos estaban en el campo, Cállin se levantó contra su hermano, Y lo mató. Y Yahweh dijo a Cállin, ¿Dónde está Ebel tu hermano? Y él respondió, yo no sé, ¿Soy el guarda de mi hermano? Yahweh dijo, ¿Qué es lo que has hecho? La voz de la sangre de tu hermano, está gritándome desde la tierra. Ahora tú eres maldito desde la tierra, la cual ha abierto su boca, Para recibir la sangre de tu hermano de tus manos. Cuando coseches la tierra ya no te dará su fuerza a ti, Temblores y quejidos serás en la tierra. Cállin dijo a Yahweh, mi crimen es demasiado grande para ser perdonado. Me estás echando hoy de la tierra, y de tu presencia. Seré un fugitivo vagando por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Y Yahweh le dijo a él, por lo tanto, cualquiera que mate a Cállin recibirá venganza siete veces, Y Yahweh puso una señal en Cállin, para que nadie que lo encontrara lo matara. Así que Cállin dejó la presencia de Yahweh y vivió en la tierra de Nod, contra Edem. Cállin tuvo relaciones sexuales con su esposa, Ella concibió y dio a luz a Anoj. Cállin edificó una ciudad y llamó la ciudad por el nombre de su hijo Anoj. A Anoj le nació Irad. Irad engendró a Mejuyahel, Mejuyahel engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lemej. Lemej tomó para sí dos esposas, el nombre de una era Adá, mientras el nombre de la otra era Tchilá. Adá dio a luz a Yabal, él fue el padre de aquellos que viven en tiendas, y tienen ganado. El nombre de su hermano era Yuval, y él inventó el salterio y la cítara. Tchilá dio a luz a Tubal Cállin, quien forjaba todo tipo de herramientas de bronce y de hierro, la hermana de Tubal, Cállin fue Naamá. Lemej, dijo a sus esposas, Adá y Tchilá, escúchenme, esposas de Lemej, oigan mi voz, ustedes esposas de Lemej, yo maté a un hombre para mi aflicción, y a un joven para tristeza. Si Cállin será vengado siete veces, entonces Lemej setenta veces siete. Adán tuvo relaciones sexuales de nuevo con su esposa, y ella dio a luz a un hijo a quien llamó, Zed, otorgado, y dijo, porque Yahweh me ha otorgado otra cera en lugar de, Ebel, puesto que Cállin lo mató. A Zed también le nació un hijo, a quien llamó Enos. En este momento la gente comenzó a invocar el nombre de Yahweh. Capítulo 5. Descendencia de Adán. Este es el libro de las generaciones de los hombres, en el día que Yahweh hizo a Adán, a imagen de Elohim, él los hizo, él los hizo macho y hembra, él los bendijo y los llamó Adán, humanidad, hombre, en el día que fueron creados. Y Adán vivió doscientos treinta años, y engendró un hijo como su propia forma, y como su propia imagen y lo llamó Zed. Después que Zed nació, Adán vivió otros setecientos años y tuvo ambos hijos e hijas. Por todo, Adán vivió novecientos treinta años, luego murió. Zed vivió doscientos cinco años y engendró a Enos. Después que Enos nació, Zed vivió otros setecientos siete años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Zed vivió novecientos doce años, luego murió. Enos vivió ciento noventa años y, engendró a Kenan. Después que Kenan nació, Enos vivió otros setecientos quince años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Enos vivió novecientos cinco años, luego murió. Kenan vivió ciento setenta años y engendró a Malaléel. Después que Malaléel nació, Kenan vivió otros setecientos cuarenta años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Kenan vivió novecientos diez años, luego murió. Malaléel vivió ciento sesenta y cinco años y engendró a Yeret. Después que Yeret nació, Malaléel vivió otros setecientos treinta años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Malaléel vivió ochocientos noventa y cinco años, luego murió. Yeret vivió ciento sesenta y dos años y engendró a Anok. Después que Anok nació, Yeret vivió ochocientos años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Yeret vivió novecientos sesenta y dos años, luego murió. Anok vivió ciento sesenta y cinco años y engendró a Metuselaj. Ya no fue bien placentero a Yahweh después que engendró a Metuselaj, doscientos años, y engendró hijos e hijas. Por todo, Anok vivió trescientos sesenta y cinco años. Ya no fue bien placentero a Yahweh, y él no fue encontrado, porque Yahweh lo trasladó. Metuselaj vivió ciento sesenta y siete años y engendró a Lemej. Después que Lemej nació, Metuselaj vivió ochocientos dos años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Metuselaj vivió novecientos sesenta y nueve años, luego murió. Lemej vivió ciento ochenta y ocho años y engendró un hijo, a quien llamó Noaj, lleno de descanso, porque él dijo, éste nos causará cesar de nuestros trabajos, y del trabajo que hacemos con nuestras manos y de la tierra cual el Adón Yahweh maldijo. Después que Noaj nació, Lemej vivió quinientos sesenta y cinco años y tuvo hijos e hijas. Todos los años de Lemej fueron setecientos cincuenta y tres años, luego murió. Noaj era de quinientos años de edad, y Noaj engendró, a Sem, a Millefet. Capítulo 6. La maldad de los hombres. Al tiempo, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra, e hijas fueron nacidas a ellos. Los hijos de Elohim, vieron que las hijas de los hombres eran atractivas, y ellos tomaron esposas para sí, cualquiera que escogieron. Yahweh dijo, mi Ruaj no permanecerá entre estos hombres para siempre, porque ellos son carne, por lo tanto, sus días serán ciento veinte años. Ahora los gigantes, estaban sobre la tierra en aquellos días, y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres, y ellos engendraron hijos a ellas, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Yahweh vio que la gente en la tierra era demasiado perversa, y todas las imaginaciones de sus corazones, eran siempre solamente de maldad. Yahweh lo llevó al corazón, que él había hecho al hombre sobre la tierra, y lo ponderó profundamente. Y Yahweh dijo, raeré de la faz de la tierra al hombre, la cual yo he hecho, desde hombres ha ganado, y desde cosas que se arrastran a las criaturas que vuelan en el cielo, porque estoy exasperado que yo jamás los hice. Pero Noaj, encontró gracia a los ojos de Yahweh. Y estas son las generaciones de Noaj. Noaj era un hombre recto y siendo perfecto en su generación, Noaj era bien placentero a Elohim. Noaj engendró tres hijos, Shem, Am, y Jefet. La tierra estaba corrompida ante Elohim, la tierra estaba llena de violencia. Yahweh Elohim vio la tierra, y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Elohim dijo a Noaj, el tiempo de todo hombre ha venido ante mí, pues a causa de ellos la tierra está llena de iniquidad. Yo los destruiré a ellos y a la tierra. Hazte un arca de madera cuadrada, harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Aquí está como la harás, el largo del arca será de 450 pies, su ancho 75 pies y su altura 45 pies. Estrecharás el arca cuando la estés haciendo, y en un cubito hacia arriba tú la terminarás. Pon una puerta a su lado, y la edificarás con piso de abajo, segundo y tercero la harás. Entonces, yo mismo traeré la inundación de agua sobre la tierra para destruir de debajo del cielo toda cosa viviente que respira, todo en la tierra será destruido. Pero yo estableceré un pacto contigo, tú entrarás dentro del arca, tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Y de todo ganado y de todas las cosas que se arrastran y de toda bestia salvaje, aún de toda carne tú traerás por pares de todos, dentro del arca, para que puedas alimentarlos contigo, ellos serán macho y hembra. De cada clase de criatura que vuela, cada clase de animal de crianza, en cada clase de animal que se arrastra en la tierra, por parejas vendrán a ti, para que puedan mantenerse vivos. También toma de todas las clases de alimento, y recógelas para ti, será alimento para ti y para ellos. Esto es lo que Noaj hizo, él hizo todo lo que Yahweh Elohim, le ordenó. Capítulo 7 El Diluvio Yahweh Elohim, dijo a Noaj, entra en el arca, tú y toda tu familia, porque yo he visto, que tú en esta generación, eres justo delante de mí. De todo animal limpio, tomarás siete parejas, y de los animales inmundos, una pareja, y de las criaturas limpias que vuelan del cielo, por siete, macho y hembra, y de las criaturas inmundas que vuelan, por pares, macho y hembra, para mantenerse era en toda la tierra. Porque en siete días más, yo causaré que llueva sobre la tierra, por cuarenta días y cuarenta noches, yo raeré de la tierra a todo ser viviente, que yo he hecho. Noaj, hizo todo lo que Yahweh le ordena hacer. Noaj tenía seiscientos años de edad, cuando el agua inundó la tierra. Noaj entró en el arca con sus hijos, su esposa, y las esposas de sus hijos, a causa de las aguas de inundación. De las criaturas limpias que vuelan, y del ganado limpio, y del ganado inmundo, y de todas las cosas que se arrastran en la tierra, entraron y fueron a Noaj en el arca, como Yahweh Elohim, había ordenado a Noaj. Después de siete días, el agua inundó la tierra. En el vigésimo séptimo día, del segundo mes de los seiscientos años de la vida de Noaj, todas las fuentes del gran abismo fueron rotas, y las ventanas del cielo fueron abiertas. Llovió en la tierra por cuarenta días y cuarenta noches. En el mismo día, que Noaj entró en el arca con Sem, Am y Jefet, los hijos de Noaj, la esposa de Noaj, y las tres esposas de los hijos de Noaj que los acompañaban, y de toda bestia salvaje por su especie, todo animal de cría, de todas las especies, Toda cosa que se arrastra por la tierra, de todas las especies, y toda criatura que vuela por su especie. Ellos entraron, y fueron a Noaj en el arca, parejas de toda clase, toda carne, en los cuales hay aliento de vida, como Yahweh ordenó a Noaj. Aquellos que entraron, macho y hembra, de toda carne como Yahweh Elohim le había ordenado, y Yahweh los encerró adentro. La inundación estuvo cuarenta días en la tierra, el agua creció muy alto, e hizo flotar el arca, así que fue levantada de la tierra. El agua inundó la tierra y creció más honda, hasta que el arca flotaba en la superficie del agua. El agua sobrecogió la tierra con gran fortaleza, todas las montañas debajo del cielo fueron cubiertas, el agua cubrió las montañas por más de veintidós pies y medio. Todos los seres que se movían en la tierra perecieron, criaturas que vuelan, animales de crianza, otros animales, insectos, y todo ser humano, todas las cosas que tienen aliento de vida, cualquier cosa que había en tierra seca murió. Él borró a todo ser viviente de la faz de la tierra, no sólo seres humanos, sino animales de crianza, animales que se arrastran, y criaturas que vuelan. Ellos fueron raídos de la tierra, solamente Noaj fue dejado, junto con aquellos que estaban con él, en el arca. El agua retuvo su poder sobre la tierra, por ciento cincuenta días. Capítulo 8. Yahweh, se acuerda de Noaj. Y Elohim se acordó de Noaj, de toda bestia salvaje y todo animal de crianza, y todas las criaturas que vuelan, y todas las cosas que se arrastran, tantas como había con él en el arca, y Elohim causó un viento pasar por sobre la tierra, y el agua se quedó. También las fuentes del abismo y las ventanas del cielo fueron cerradas, la lluvia del cielo fue restringida, y el agua regresó de completamente cubrir la tierra. Fue después de ciento cincuenta días que el agua bajó. En el vigésimo séptimo día del séptimo mes el arca vino a reposar en las montañas del Ararat. El agua siguió bajando hasta el décimo mes, en el primer día del décimo mes las cumbres de las montañas fueron vistas. Después de cuarenta días Noaj, abrió la ventana del arca que él había edificado, y envió afuera al cuervo para ver si el agua había cesado, el cual voló y no regresó hasta que el agua fue seca de la tierra. Luego él envió una paloma para ver si el agua se había ido de la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar para que sus patas descansaran, así que ella regresó a él en el arca, porque el agua todavía cubría la tierra. Él la puso en sus manos, la tomó y la trajo a él en el arca. Esperó otros siete días y de nuevo envió la paloma desde el arca. La paloma vino a él al anochecer, y allí en su pico había una hoja de olivo, una ramita en su boca, así que Noaj supo que el agua había cesado de sobre la tierra. Él esperó aún otros siete días y envió la paloma, y ella no regresó más a él. Para el primer día del primer mes del año 601 de la vida de Noaj el agua había menguado de la tierra, y Noaj removió la cubierta del arca cual él había hecho, y vio que el agua había menguado de la faz de la tierra. Fue en el vigésimo séptimo día del segundo mes que la tierra estaba seca. Y Yahweh Elohim habló a Noaj, diciendo, Salgan del arca, tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Traigan con ustedes toda carne que tienen con ustedes, criaturas que vuelan, animales de crianza, y toda cosa que se arrastra en la tierra, para que ellos puedan proliferar en la tierra, ser fructíferos y multiplicarse en la tierra. Así que Noaj salió con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, todos los animales, toda cosa que se arrastra y toda criatura que vuela, lo que se moviera en la tierra, conforme a sus familias, salieron del arca. Noaj edificó un altar a Yahweh. Entonces tomó de todo animal limpio y de toda criatura que vuela limpia, y ofreció ofrendas quemadas en el altar. Yahweh olió el aroma dulce, y Yahweh consideró, y dijo, Yo nunca jamás maldeciré la tierra a causa de los hombres, Puesto que las imaginaciones del corazón de la persona son torcidas desde su juventud, yo no destruiré jamás toda criatura viviente como he hecho. Todos los días de la tierra, no cesará el tiempo de la siembra y de la cosecha, frío y calor, verano y primavera, y día y noche. Capítulo 9. Pacto de Yahweh con Noaj. Y Yahweh Elohim bendijo a Noaj y a sus hijos, y les dijo a ellos, Aumenten y multiplíquense y llenen la tierra, y tengan dominio sobre ella. El temor y el miedo a ustedes será sobre todo animal salvaje, toda criatura que vuela en el cielo, toda criatura que pulula la tierra, y todos los peces del mar, ellos han sido entregados a ustedes. Toda cosa viviente, que se mueve será comida para ustedes, así como antes les di plantas verdes, así ahora les doy todo, solamente carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Yo de cierto, demandaré una cuenta de la sangre en sus vidas, yo la demandaré de todo animal, y de todo ser humano. Cualquiera que derrame sangre humana por medio de su prójimo ser humano, su propia sangre se derramará, porque Elohim, hizo al ser humano a su imagen. Y ustedes, gente, sean fructíferos, multiplíquense, pululen sobre la tierra y multiplíquense en ella. Elohim habló con Noaj y sus hijos con él, él dijo, Contempla, yo aún, yo estoy estableciendo con esto mi pacto con ustedes, con su cera después de ustedes, y con toda criatura viviente que está con ustedes, las aves, el ganado y todas las bestias salvajes de la tierra, tantos como haya en la tierra, todos los que salen del arca. Yo, estableceré mi pacto, que nunca jamás serán destruidos por las aguas de una inundación, y nunca jamás habrá inundación para destruir la tierra. Y Elohim dijo a Noaj, aquí está la señal del pacto que estoy haciendo entre mí mismo y ustedes y toda criatura viviente con ustedes, por todas las generaciones por venir, estoy poniendo un arco iris, en la nube, estará allí como señal del pacto entre mí mismo y la tierra. Cuando quiera que yo, traiga nubes sobre la tierra, y el arco iris sea visto en las nubes. Yo recordaré mi pacto el cual es entre mí mismo y toda criatura viviente de cualquier clase, y el agua nunca jamás se convertirá en inundación para destruir a todos los seres humanos. El arco iris estará en la nube, para que cuando yo lo mire, yo recordaré el pacto perpetuo entre Elohim y toda criatura viviente de cualquier clase en la tierra. Elohim le dijo a Noaj, esta es la señal del pacto que yo, he establecido entre mí mismo y toda criatura viviente en la tierra. Los hijos de Noaj que salieron del arca fueron Sem, Am y Jefet. Am es el padre de Kenahán. Estos tres fueron los hijos de Noaj, y toda la tierra fue poblada por ellos. Noaj, un labrador, fue el primero en plantar una viña. Él bebió tanto del vino que se emborrachó y se acostó desnudo en su tienda. Am, el padre de Kenahán, vio a su padre vergonzosamente expuesto, salió y se lo dijo a sus dos hermanos. Sem y Jefet tomaron un manto, lo pusieron sobre ambos de sus hombros y, caminando hacia atrás, entraron y cubrieron a su padre que estaba desnudo. Sus rostros estaban vueltos, así que no vieron a su padre acostado allí vergonzosamente expuesto. Cuando Noaj se despertó de su vino, él supo lo que su hijo menor le había hecho. Él dijo, maldito sea Kenahán, él será un sirviente de sirvientes a sus hermanos. Entonces dijo, bendito sea Yahweh, el Elohim de Sem, que Nahán será su sirviente. Engrandezca Elohim a Jefet, él habitará en las tiendas de Sem, pero que Nahán será el sirviente de ellos. Después de la inundación Noaj vivió 350 años. Por todo, Noaj vivió 950 años, entonces murió. Capítulo 10. Los descendientes de los hijos de Noaj. Aquí está la genealogía de los hijos de Noaj, Sem, Am y Jefet, hijos fueron nacidos a ellos después de la inundación. Los hijos de Jefet, fueron Gomer, Magog, Madai, Yaban, Elisa, Tubal, Mesej y Tiras. Los hijos de Gomer, fueron Askenaz, Rifat y Torgamá. Los hijos de Yaban, fueron Elisa, Tarsís, Kitím y Odaním. De estos las islas de los gentiles fueron divididas en sus tierras, cada una de acuerdo a su idioma, conforme a sus tribus en sus naciones. Los hijos de Am, fueron Kuz, Mitzayim, Put, y Kenahán. Los hijos de Kuz, fueron Zeba, Avila, Sabta, Ramá y Salteja. Los hijos de Ramá, fueron Zeba y Dedan. Kuz engendró a Nimrod, él comenzó a ser un gigante sobre la tierra. Él fue un cazador gigante delante de Yahweh, por esto la gente dice, como Nimrod, un cazador gigante delante de Yahweh. Su reino comenzó con Babel, Erej, Akkad y Kalne, en la tierra de Sinar. Azur salió de esa tierra y edificó a Nimbe, la ciudad de Rehobot, Kelaj, y Rezen entre Nimbe y Kelá, esto es la gran ciudad. Mitzayim engendró a Ludim, los Anamin, los Leavim, los Naftujim, los Patrusim, los Kaslujim, de quien vinieron los Plistim, y los Kaftorim. Kena'an engendró a Tzidon su primogénito, Ed, los Yabusi, los Emori, los Hirgasi, los Ibi, los Arki, los Sini, los Arbati, los Tzemari y los Amati. Después, las familias de los Kena'an fueron dispersas. El territorio de los Kena'an era desde Tzidon, en dirección a Gerar, hacia Sa, sigue hacia Sedom, Amora, Dama y Tzaboyim, hasta Leza. Estos fueron los hijos de Am, conforme a sus familias y lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Hijos fueron nacidos a Zem, antepasados de los hijos de Eber, y hermano mayor de Jefet. Los hijos de Zem, fueron Elam, Azur, Arpajzad, Lud y Aram y Kena'an. Los hijos de Aram fueron Uts, Ul, Jeter y Mas. Arpajzad engendró a Kena'an, y Kena'an engendró a Selaj, y Selaj engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos. Uno fue de Ad el nombre de Peleg, División, porque durante su vida la tierra fue dividida. El nombre de su hermano fue Yoctan. Yoctan engendró a Almodad, Selef, Atzar Mabet, Yerajadoram, Usal, Dikla, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Yoab. Todos fueron hijos de Yoctan. El territorio de ellos, se extendía desde Mesa, continuaba hacia Zephar, a las montañas en el este. Estos fueron los hijos de Zem, conforme a sus familias y lenguas, en sus tierras y sus naciones. Estas fueron las tribus de los hijos de Noaj, conforme a sus generaciones, en sus naciones. De ellos las islas de Gentiles se esparcieron en la tierra después de la inundación. Capítulo 11. La Torre de Babel. Toda la tierra usaba la misma lengua, las mismas palabras. Sucedió que ellos viajaron desde el este, y encontraron una llanura en la tierra de Sinar, y vivieron allí. Ellos se dijeron uno al otro, vamos, hagamos ladrillos, y los horneamos en el fuego. Así que tuvieron ladrillos por piedra y asfalto por mortero. Ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga su cúspide llegando al cielo, para podernos hacer un nombre para nosotros mismos, y no seamos esparcidos por la tierra. Y Yahweh descendió para ver la ciudad, y la torre que la gente estaba edificando. Yahué dijo, mira, la gente se ha unido, ellos tienen una misma lengua, y mira lo que están empezando a hacer. A este ritmo nada de lo que se han empeñado en hacer, será imposible para ellos. Ahora, pues, descendamos y confundamos su lenguaje, para que no pueda entenderse el habla del uno al otro. Así que de ahí Yahweh los esparció por toda la faz de tierra, y ellos dejaron de edificar la ciudad y la torre. Por esta razón es llamada Babel, confusión, porque ahí Yahweh confundió los labios de toda la tierra, y de ahí Yahweh los esparció por toda la tierra. Aquí está la genealogía de Sem. Sem era de cien años de edad, cuando engendró a Arpahsad, dos años después de la inundación. Después que Arpahsad nació, Sem vivió quinientos años y tuvo hijos e hijas y murió. Arpahsad vivió ciento treinta y cinco años y, engendró Cainan. Después que Cainan nació, Arpahsad vivió otros cuatrocientos treinta años y engendró hijos e hijas y murió. Y Cainan vivió ciento treinta años y engendró Selah, y Cainan vivió después que Selah nació trescientos treinta años y engendró hijos e hijas y murió. Selah vivió ciento treinta años y engendró a Eber. Quince después que Eber nació Selah vivió otros trescientos treinta años y engendró hijos e hijas y murió. Eber vivió ciento treinta y cuatro años y engendró a Peleg. Después que Peleg nació, Eber vivió otros trescientos setenta años y engendró hijos e hijas y murió. Peleg vivió ciento treinta años y engendró a Reug. Después que Reug nació, Peleg vivió doscientos nueve años y engendró hijos e hijas y murió. Reug vivió ciento treinta y dos años y engendró a Serug. Después que Serug nació, Reug vivió otros doscientos siete años y engendró hijos e hijas y murió. Serug vivió ciento treinta años y engendró a Najor. Después que Najor nació, Serug vivió otros doscientos años y engendró hijos e hijas y murió. Najor vivió setenta y nueve años y engendró a Teraj. Después que Teraj nació, Najor vivió otros ciento veintinueve años y engendró hijos e hijas, y murió. Teraj vivió setenta años y engendró a Abraham, a Najor y a Aran. Aquí está la genealogía de Teraj. Teraj engendró a Abraham, a Najor y a Aran, y Aran engendró a Lot. Aran murió en la presencia de su padre Teraj en la tierra donde nació, en el país de los Kasdim. Entonces Abraham y Najor tomaron esposas para ellos mismos. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y el nombre de la esposa de Najor, Milca la hija de Aran. Él fue el padre de Milca y de Yisca. Sarai era estéril, ella no tenía hijo. Teraj tomó a su hijo Abraham, a Lot el hijo de su hijo Aran, y a Sarai su nuera, la esposa de su hijo Abraham, y salió de Ur de los Kasdim para ir a la tierra de Kenahán. Pero cuando llegaron a Aran, ellos se quedaron allí. Y todos los días de Teraj en Aran fueron doscientos cinco años, y Teraj murió en Aran. Capítulo 12 Yahweh llama a Abraham Yahweh dijo a Abraham, vete de tu país, lejos de tu familia, y lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga, y por ti, todas las tribus de la tierra, serán bendecidas. Así que Abraham salió, como Yahweh le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía setenta y cinco años de edad, cuando él salió de Aran. Abraham tomó a su esposa Sarai, a Lot, el hijo de su hermano, y todas sus posesiones, las cuales habían acumulado, como también la gente, que habían adquirido en Aran. Abraham, entonces, ellos salieron para la tierra de Kenahán, y entraron en la tierra de Kenahán. Abraham pasó por la tierra, hasta un lugar llamado Sijem, al cedro alto. Los Kenaní estaban entonces en la tierra. Yahweh, se le apareció a Abraham, y dijo, a tu ser yo daré esta tierra. Así que él edificó un altar allí, a Yahweh, quien se le había parecido a él. Él se fue de ese lugar, fue a la colina al este de Beitel, y plantó su tienda. Con Beitel al oeste, y allá al este, él edificó un altar allí, e invocó el nombre de Yahweh. Entonces Abraham partió y salió, y acampó en el desierto. Pero había hambruna en la tierra, así que Abraham descendió a Mitzayim para quedarse allí, porque la hambruna en la tierra era severa. Cuando él llegó cerca de Mitzayim, y estaba al entrar, él dijo a Sarai y su esposa, Mira, yo sé que tú eres una mujer bien parecida, así que, cuando los Mitzayim te vean, ellos dirán, esta es su esposa, y me matarán pero te mantendrán viva. Por favor di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y permanezca vivo, por causa tuya. Cuando Abraham entró en Mitzayim, los Mitzayim se notaron, que la mujer era muy bella. Los príncipes de Faraón la vieron, y la recomendaron a Faraón, así que la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Ellos trataron bien a Abraham, por causa de ella, y él tenía ovejas, ganado, asnos machos y hembras, esclavos hombres y mujeres, y mulos, y camellos. Pero Yahweh afligió a Faraón, y su casa con grandes y severas aflicciones, a causa de Sarai, la esposa de Abraham. Faraón llamó a Abraham, y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, ella es mi hermana, así que yo la tomé, para que fuera mi propia esposa? Ahora, por lo tanto, aquí está tu esposa. Tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres, referentes a Abraham, que se unieran en escoltarlo, y a su esposa, y todo lo que poseía, elot con él. Capítulo 13. Abraham y Lot, se separan. Abraham subió de Mitrayim, él, su esposa y todo lo que él tenía, y Lot con él, al Negev. Abraham se hizo rico, con mucho ganado, plata y oro. Mientras iba en sus viajes por el Negev, llegó a Beitel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Beitel y Ai. Cuando primero había edificado el altar, y allí Abraham invocó el nombre de Yahweh. Lot, que estaba viajando con Abraham, también tenía rebaños, manadas y tiendas. Pero la tierra no era suficientemente grande para ellos vivir juntos, porque sus posesiones eran muy grandes y no podían habitar juntos. Además, se levantaron peleas entre los pastores de Abraham y los de Lot. Los que Nahani y los Perici estaban viviendo en la tierra. Abraham dijo a Lot, por favor, vamos a no tener peleas entre tú y yo, o entre mis pastores y los tuyos, puesto que somos parientes. ¿No está toda la tierra delante de ti? Por favor sépárate de mí, si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot alzó su mirada y vio que toda la llanura del Yarden, estaba bien regada por todos lados, antes que Yahweh destruyera a Sedom y Amora, como el paraíso de Yahweh, como la tierra de Mitrayim en la dirección de Zoar. Y Lot escogió todo el campo alrededor del Yarden para sí mismo, y Lot viajó desde el este, así, pues, se separaron el uno del otro. Abraham vivió en la tierra de Kenan, y Lot vivió en una ciudad de los pueblos vecinos, y plantó su tienda Sedom. Ahora bien, los hombres de Sedom eran excesivamente malvados y pecadores delante de Yahweh. Y Yahweh dijo a Abraham, después que Lot se había ido de su lado, mira por todo alrededor de ti desde donde estás, al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves, yo la daré a ti y a tu cera para siempre, y yo haré tu cera tan numerosa como la arena en la tierra, que si una persona puede contar la arena en la tierra, entonces tu cera puede ser contada. Levántate y camina por entre la anchura y la longitud de la tierra, porque yo te la daré, y a tu cera para siempre. Abraham movió sus tiendas y vino a vivir por los cedros de Mare, que están en Hebrón. Allí él edificó un altar allá. Capítulo 14. Abram Libertalot. Cuando Arafel era rey de Sinar, Arjok rey de Lazar, Kedorlaomer rey de Elam, y Tidal rey de Goyim, ellos hicieron la guerra juntos, contra Vera, rey de Sedom, y contra Birsa rey de Amora. Sinab, rey de Abmá, Semeber rey de Tzahoyim, y el rey de Bela, que es el mismo que Tzuar. Todos los últimos reyes juntaron sus fuerzas en un acuerdo en el Valle de Sal, donde está el Mar Muerto. Ellos se habían servido a Kedorlaomer por doce años, pero en el año décimo tercero se rebelaron. En el décimo cuarto año Kedorlaomer y los reyes con él vinieron. Y cortaron en pedazos a los gigantes de Nasserot Karanayim, y a las naciones fuertes con ellos y los Eimim en la ciudad Seave, y los Ori en las montañas de Seir, hasta el árbol de Terebin Tonaran, que está en el desierto. Después se volvieron y vinieron al pozo del juramento, que es Cades, y cortaron en pedazos a los príncipes de Amalek, y a los Emori, que vivían en Atzatzón Tamar. Entonces los reyes de Sedom, Amora, Adma, Tzaboyim y Bela, esto es Tzuar, salieron y pusieron en orden las tropas para la batalla en el Valle de Siddim contra Kedorlaomer rey de Elam, Tidal rey de Goyim, Amrafel rey de Sinar y Aryok rey de Lazar, cuatro reyes contra cinco. Ahora bien, el Valle de Siddim, estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando los reyes de Sedom y Amora huyeron, algunos cayeron en ellos, mientras el resto huyó a las montañas. Los victoriosos tomaron toda la caballería de Sedom y Amora, y todas sus provisiones, entonces se fueron. Pero mientras se iban, ellos tomaron a Lot, el hijo del hermano de Abram, y sus posesiones, puesto que él vivía en Sedom. Alguien que había escapado vino, y se lo dijo a Abram el hebreo, que estaba, viviendo junto a los cedros de Mar el Emori, hermano de Eshol y hermano de Aner, todos ellos aliados de Abram. Cuando Abram oyó, que Lot su hermano había sido llevado cautivo, él numeró a sus sirvientes que habían nacido en su casa, trescientos dieciocho de ellos, y fue en persecución hasta Dan. Durante la noche él y sus sirvientes dividieron las fuerzas contra ellos, entonces atacaron y los persiguieron hasta Ubá, que estaba a la mano izquierda de Dan Mesec. Él recuperó todos los bienes, y trajo de regreso a su hermano Lot con sus bienes, junto con las mujeres y la otra gente. Después de su regreso de matar a Kedorlaomer y los reyes con él, el rey de Sedom, salió a recibirlo en el Valle de Sabe, también conocido como el Valle de los Reyes. Melquisedec, rey de Salem sacó pan y vino. Él era Coen de El Eljón, el hoy Maltísimo, así que él lo bendijo de esta forma, bendito sea Abram de El Eljón creador del cielo y de la tierra, y bendito sea El Eljón, el que entregó a tus enemigos en tus manos. Abram le dio una décima parte de todo. El rey de Sedom dijo a Abram, dame la gente, y toma para ti los caballos. Pero Abram respondió, al rey de Sedom, yo he extendido mi mano a Yahweh, el Eljón, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni tan siquiera, desde un hilo hasta una correa de sandalia de nada que es tuyo, para que no puedas decir, yo, hice rico a Abram. Yo, solamente tomaré lo que mis tropas han comido, y la parte del botín de los hombres que vinieron conmigo, Aner, Eshol y Mare, deja que ellos tomen su parte. Capítulo 15. Yahweh promete un hijo a Abram. Algún tiempo después la palabra de Yahweh, vino a Abram en una visión, diciendo, no temas, Abram. Yo te escudo, tu recompensa será muy grande. Abram respondió, Yahweh Elohim. ¿De qué me sirven tus dones a mí, si permanezco sin hijo, pero el hijo de Macer, la esclava nacida en mi casa, este Eliezer de Dammesec, hereda mis posesiones? Tú no me has dado cera, Abram continuó, así que alguien, nacido en mi casa será mi heredero. Pero la palabra de Yahweh vino a él, este hombre no será tu heredero. No, tu heredero será un hijo de tu propio cuerpo. Entonces, él lo llevó afuera, y le dijo, mira al firmamento, y cuenta las estrellas, si tú las puedes contar, tu cera será tan numerosa. Abram, creyó, en la palabra de Yahweh, Targum Jonatán, y él se lo acreditó a como justificación. Yahweh le dijo a él, yo soy Yahweh, quien te sacó de la tierra de los Castim, para darte esta tierra para que la heredes. Él respondió, Yahweh Elohim. ¿Cómo sabré que la heredaré? Él le respondió, tráeme una novilla de tres años, una cordera de tres años, y un macho cabrío de tres años, una paloma y un pichón. Él le trajo todos estos, cortó los animales en dos y puso los pedazos opuestos uno del otro, pero él, no cortó las criaturas que vuelan a la mitad. Y pájaros se abalanzaron, sobre los cuerpos, pero Abram se sentó junto a ellos. Cuando el sol estaba poniéndose, un sueño profundo cayó sobre Abram, horror y gran oscuridad, vinieron sobre él. Yahweh dijo a Abram, ¿conoce esto por cierto, tu cera? Ahora, serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Ellos los llevarán a esclavitud, y serán tratados con maldad, y humillados allí por cuatrocientos años. Pero yo, también juzgaré a aquella nación, la que los pone en esclavitud. Luego ellos se irán con muchas, posesiones. En cuanto a ti, tú te reunirás con tus padres en Salom y serás sepultado en buena vejez. Solamente en la cuarta generación regresará aquí tu cera, porque sólo entonces los emori estarán maduros para castigo. Y cuando el sol se estaba poniendo, hubo una llama y, contemplo, aparecieron una olla de fuego humeante y una antorcha flamante, que pasaron entre estas partes divididas. Ese día Yahweh hizo un pacto con Abram, diciendo, Yo, daré esta tierra a tu cera, desde el Badí, Arroyo, de Mitzayim hasta el río Grande, el río Eufrates, el territorio de los Kení, los Kenici, los Katmoní, los Ití, los Perici, los Refahim, los Emori, los Kenaní, los Evites, los Jirgasi y los Yebusi. Capítulo 16. Agar Ismael. Fue cuando Abram, había vivido diez años en la tierra de Kenan, que Sarai la esposa de Abram, tomó a Agar la Mitzayimí, su esclava, y la dio a Abram su esposo para ser su esposa. Abram, tuvo relaciones sexuales con Agar, y ella concibió, pero cuando ella se percató que estaba preñada, ella miraba a su señora con desprecio. Sarai dijo a Abram, Este ultraje que se está haciendo conmigo, es tu culpa. ¿Verdad? Es que yo te di, mi esclava para que durmieras con ella, pero cuando ella vio que estaba preñada, ella comenzó a despreciarme. Que Yahweh decida quién está en lo correcto, yo o tú. Sin embargo, Abram respondió a Sarai, Mira, ella es tu esclava. Trata con ella como tú creas correcto. Entonces Sarai la trató tan bruscamente que ella huyó de su presencia. El malax de Yahweh, le encontró junto a una fuente en el desierto, la fuente en el camino a sur, y dijo, Agar, la esclava de Sarai. ¿De dónde has venido y a dónde vas? Ella respondió, Estoy huyendo de mi señora Sarai. El malax de Yahweh, le dijo a ella, Regresa tu señora, y sométete a su autoridad. El malax de Yahweh, le dijo a ella, Yo grandemente aumentaré tu cera, habrá tantos que será imposible contarlos. El malax de Yahweh, le dijo a ella, Mira, estás preñada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Yismael. Elohim, presta atención, porque Yahweh ha prestado atención a tu miseria. Él, será un hombre salvaje, con su mano contra todos, y la mano de todos contra él, viviendo su vida en desavenencia con todos sus parientes. Así que ella llamó a Yahweh quien había hablado con ella el roi, Elohim que ve, porque ella dijo, He visto en verdad al que me ve, y he permanecido viva. Por esto la fuente y ha sido llamada al pozo de la quien he visto abiertamente, está entre Cades y Beret. Agar dio a luz para Abraham un hijo, y Abraham llamó al hijo el cual Agar había dado a luz Yismael, Elohim o Ira. Abraham era de ochenta y seis años de edad cuando Agar dio a luz a Yismael para Abraham. Capítulo 17. La fe concisión, señal del pacto. Cuando Abraham era de noventa y nueve años de edad, Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo, Yo soy, el Shaddai, Elohim, amo de todos los Ruajim inmundos, sé bien placentero delante de mí y sé sin culpa. Yo, yo, haré mi pacto entre yo y tú, y yo aumentaré tus números grandemente. Abraham cayó sobre su rostro, y Elohim continuó hablando con él, En cuanto a mí, este es mi pacto contigo, tú serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham padre exaltado, sino tu nombre será Abraham, padre de muchos, porque, yo te he hecho padre de muchas naciones. Yo te causaré ser muy fructífero. Yo haré naciones de ti, reyes descenderán de ti. Yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra, Targum Jonatán, y tú, junto con tu cera después de ti, generación por generación, como pacto perpetuo, de ser Elohim para ti, y tu cera después de ti. Yo te daré a ti, y a tu cera después de ti. La tierra en la cual ahora son extranjeros, toda la tierra de Kenan, como posesión permanente, y yo seré su Elohim. Elohim dijo a Abraham, En cuanto a ti, tú guardarás mi pacto completamente, tú y tu cera después de ti, generación por generación. Aquí está mi pacto, el cual guardarás, entre yo y tú, y tu cera después de ti por sus generaciones, todo varón entre ustedes será circuncidado. Serás circuncidado en la carne de tu prepucio, esta será la señal del pacto entre yo y tú. Generación por generación, todo varón entre ustedes que sea de ocho días de nacido será circuncidado, incluyendo a esclavos nacidos dentro de tu casa y aquellos comprados a un extranjero que no sea de tu cera. El esclavo nacido en tu casa y la persona comprada con tu dinero serán circuncidado, así mi pacto estará en tu carne como pacto perpetuo. Cualquier varón incircunciso que no permita que lo circunciden en la carne de su prepucio en el octavo día, esa persona será totalmente destruida de su familia, porque él ha roto mi pacto. Elohim dijo a Abraham, En cuanto a Sarai tu esposa, no la llamarás Sarai, burla, su nombre será Sarai, princesa. Yo la bendeciré, además, yo te daré un hijo de ella. Yo lo bendeciré, él se convertirá en naciones, reyes de pueblos vendrán de él. A esto Abraham cayó sobre su rostro y se rió, él pensó para sí, ¿nacerá un hijo a un hombre de cien años? ¿Dará a luz Sará con noventa? Abraham dijo a Elohim, si sólo Ismael pudiera vivir en tu presencia. Elohim respondió, no, pero Sará tu esposa te dará a luz un hijo, y tú lo llamarás Yitzhak, risa. Yo estableceré mi pacto con él como pacto perpetuo para su cera después de él. Pero en cuanto a Ismael, yo te he oído. Yo lo he bendecido. Yo lo haré fructífero y le daré mucha cera. Doce tribus engendrará, y yo lo haré una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Yitzhak, el cual Sará te dará a luz en este tiempo el año que viene. Con eso, Elohim terminó de hablar con Abraham y subió de él. Abraham tomó a Ismael su hijo, todos sus esclavos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, todo varón entre la gente en la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos ese mismo día, justo como Elohim le había dicho. Abraham era de noventa y nueve años de edad cuando él fue circuncidado en la carne de su prepucio, y Ismael su hijo era de trece años de edad cuando él fue circuncidado en la carne de su prepucio. Abraham y Ismael su hijo fueron circuncidados en el mismo día, y todos los hombres en su casa, ambos esclavos nacidos en su casa, y aquellos comprados por dinero a un extranjero. Fueron circuncidados con él. Capítulo 18 Promesa del nacimiento de Isaac Yaose le apareció a Abraham, por los cedros de madre, mientras él se sentaba a la entrada de la tienda en el calor del día. Él alzó sus ojos y miró, y allí delante de él había tres hombres. Al verlos, él corrió desde la puerta de la tienda para recibirlos, se postró en la tierra, y dijo, Mi Adón, si he encontrado favor a tu vista, por favor no dejes a tu siervo. Por favor, déjame mandar a traer un poco de agua, y deja que ellos les laven los pies entonces refresquense debajo del árbol, y yo traeré pan y ustedes comerán. Después de esto ustedes seguirán su jornada, a causa de lo cual se han vuelto su siervo. Muy bien, ellos respondieron, haz lo que has dicho. Abraham se apresuró a ir dentro de la tienda a Sará, y dijo, de prisa, tres medidas de la mejor harina. Amásala y haz panes. Abraham corrió hacia la manada y cogió un becerro bueno y tierno, y se lo dio al sirviente, quien se apresuró a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el becerro al cual había preparado, y lo puso todo delante de los hombres, y se estuvo con ellos debajo del árbol mientras ellos comían. Ellos le dijeron, ¿dónde está Sará tu esposa? Él dijo, allí, en la tienda. Él dijo, yo de cierto regresaré a ti alrededor de este tiempo el año que viene, y Sará tu esposa tendrá un hijo. Sará le oyó desde la entrada a la tienda, detrás de él. Abraham y Sará eran viejos, de edad avanzada, Sará le había pasado la edad de concebir. Y Sará se rió dentro de sí misma, diciendo, la cosa aún no me ha pasado, aún hasta ahora, y mi señor está viejo. Yahweh le dijo a Abraham, ¿por qué Sará se rió?, y preguntó, ¿voy yo en verdad a parir cuando estoy tan vieja? ¿Hay algo muy difícil para Yahweh? En el tiempo estipulado, en esta temporada el año que viene, yo regresaré a ti, y Sará tendrá un hijo. Sará lo negó, diciendo, yo no me reí, porque ella tenía miedo. Él dijo, no es así, tú sí te reíste. Los hombres falieron de allí y miraron hacia Sedom y Amora, y Abraham fue con ellos atendiéndolos en su jornada. Yahweh dijo, debía yo esconder de Abraham mi siervo lo que estoy por hacer, puesto que Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y fuerte, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por él. Pues yo me he dado a conocer a él, para que él dé órdenes a sus hijos y a su casa después de él para que guarden el camino de Yahweh y para que hagan lo que es recto y justo, para que Yahweh haga suceder para Abraham lo que le ha prometido. Yahweh dijo, el grito de clamor contra Sedom y Amora, es tan grande y el pecado de ellos tan serio que yo descenderé ahora, y veré si sus obras merecen el clamor que ha llegado hasta mí, si no, yo lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y fueron hacia Sedom, pero Abraham permaneció parado delante de Yahweh. Abraham se acercó, y dijo, ¿destruirás tú a los justos con los perversos? ¿Y serán los justos como los perversos? Quizás haya cincuenta justos en la ciudad, ¿en verdad barrerás la ciudad, y no la perdonarás por amor a los cincuenta justos que están ahí? Lejos esté de ti hacer tal cosa, matar a los justos junto con los perversos, así los justos y los perversos son tratados por igual. Lejos esté de ti. ¿No debe el juez de toda la tierra hacer lo que es justo? Yahweh dijo, si yo encuentro once dom cincuenta que son justos, entonces perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Abraham dijo, ahora bien, yo, que soy sólo polvo y cenizas, lo he tomado sobre mi persona hablar a Yahweh. ¿Qué si hay cinco menos que cincuenta justos? Él dijo, no la destruiré si encuentro cuarenta y cinco allí. Él le habló aún de nuevo, ¿qué si cuarenta son encontrados allí? Él dijo, por amor a los cuarenta no lo haré. Y él dijo, habrá algo contra mí, Yahweh si yo hablo, ¿qué si treinta son encontrados allí? Él dijo, no la destruiré si encuentro treinta allí. Él dijo, ahora bien, lo he tomado sobre mi persona hablar a Yahweh. ¿Qué si veinte son encontrados allí? Él dijo, por amor a los veinte no la destruiré. Él dijo, habrá algo contra mí, Yahweh, si yo hablo sólo una vez más. ¿Qué si diez son encontrados allí? Él dijo, por amor a los diez no la destruiré. Yahweh, siguió por su camino después de acabar de hablar con Abraham, y Abraham regresó a su lugar. Capítulo 19 Destrucción de Sedom y Amora Los dos Malajim, vinieron a Sedom esa tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sedom. Lot los vio, se levantó para saludarlos y se postró en tierra. Él dijo, miren ahora, mis señores, por favor vengan a la casa de su siervo. Pasen la noche, lávense los pies, se levantan temprano, y sigan por su camino. No, ellos respondieron, nos quedaremos en la plaza. Pero él seguía presionándolos, así que fueron a casa con él, y él les hizo una comida, horneando manzá para su cena, la cual ellos comieron. Pero antes de que pudieran ir a dormir, los hombres de la ciudad, los Sedomi, rodearon la casa, jóvenes y viejos, todo el pueblo junto. Ellos llamaron a Lot, y le dijeron, ¿Dónde están los hombres que vinieron a quedarse contigo esta noche? Sácalos afuera a nosotros. Queremos tener sexo con ellos. Lot salió a ellos, y se paró en el umbral de la puerta, cerrando la puerta detrás de él, y dijo, De ninguna manera, mis hermanos, no hagan cosa tan perversa. Miren aquí, yo tengo dos hijas que no han conocido hombre. Yo las sacaré a ustedes, y las usan como les complazca, sólo que a estos hombres no hagan ninguna injusticia, porque han venido bajo el cobijo de mi techo. Échate hacia atrás. Ellos respondieron. Este tipo vino a vivir aquí, y ahora ha decidido jugar de juez. Por eso trataremos peor contigo que con el resto. Entonces se amontonaron sobre Lot, para poder acercarse y tumbar la puerta. Pero los hombres, dentro extendieron las manos, trajeron a Lot dentro de la casa a ellos, y cerraron la puerta. Entonces ellos, golpearon con ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, ambos pequeños y grandes, así no podían encontrar la puerta. Los hombres dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más aparte de ti? Cualquiera que tengas en la ciudad, yerno, tus hijos, tus hijas, sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo. Yahweh, se ha percatado del clamor contra ellos, y Yahweh nos ha enviado a destruirlo. Lot salió y habló con sus yernos, quienes se habían casado con sus hijas, y dijo, Levántense y salgan de este lugar, porque Yahweh va a destruir la ciudad. Pero sus yernos no lo tomaron seriamente. Cuando se hizo de mañana, los malajim le dijeron a Lot que se apurara. Levántate, ellos dijeron, y toma a tu mujer y a tus dos hijas las que están aquí, de otra forma serás destruido con las iniquidades de la ciudad. Pero ellos estaban preocupados, así que los malajim lo tomaron de la mano, de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas. Entonces, Yahweh estaba siendo misericordioso con él, y los guiaron, dejándolos afuera de la ciudad. Cuando ellos, lo habían llevado afuera, le dijeron, salven su vida de todas las maneras. No mires atrás, y no te detengas en el campo alrededor, si no escapa a las montañas. De otra forma serás barrido con ellos. Lot les dijo, por favor, no mi señor. Mira, tu siervo ya ha encontrado favor a tu vista, y ustedes me han mostrado aún mayor misericordia por haber salvado mi vida. Pero no puedo escapar a las montañas, porque temo que el desastre me alcanzará, y moriré. Mira, hay una ciudad cerca para huir allá, y es una pequeña. Allí seré preservado, ¿no es sólo pequeña? Y de esa forma mi alma vivirá. Él respondió, está bien, estoy de acuerdo con lo que has pedido. No derribaré la ciudad de la cual has hablado. Deprisa, escapa a ese lugar, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por esta razón la ciudad fue llamada Tzohar, pequeña. Al tiempo que Lot llegó a Tzohar, el sol se había levantado sobre la tierra. Entonces, la palabra de Yahweh, causó que lloviera azufre, y fuego sobre Sedom y Amora, de Yahweh del cielo. Él destruyó esas ciudades, la planicie completa, todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero su esposa, detrás de él miró hacia atrás, y ella se convirtió en una columna de sal. Abraham, se levantó temprano en la mañana, fue al lugar donde había estado delante de Yahweh, y miró hacia Sedom y Amora, y recorrió con la vista el campo alrededor. Entonces, delante de él, el humo subía de la tierra como humo de un horno. Pero cuando Elohim, destruyó las ciudades de la planicie, él se acordó de Abraham y sacó a Lot fuera de la destrucción, cuando él destruyó las ciudades donde vivía Lot. Lot subió a Tzohar, y vivió en las montañas con sus dos hijas, porque tenía temor de quedarse en Tzohar. Él hizo que sus dos hijas vivieran en una cueva. La mayor le dijo a la menor, «Nuestro padre está viejo, y no hay un hombre en la tierra para que venga a nosotras en la forma de la costumbre en el mundo. Ven, hagamos que nuestro padre beba vino, entonces dormiremos con él, y de esa forma facilitaremos a nuestro padre tener cera». Así que hartaron a su padre de vino esa noche, y la mayor entró y durmió con su padre, él no supo cuándo ella se acostó, ni cuándo se levantó. Al día siguiente, la mayor dijo a la menor, «Mira, yo dormí anoche con mi padre. Vamos a hacerle beber vino de nuevo esta noche, y tú entras y duermes con él, y eso facilitará que nuestro padre tenga cera». Ellas hartaron a su padre, con vino esa noche también, y la menor se levantó y durmió con él, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Así que ambas hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab, él es el padre de Moab hasta este día. La menor también dio a luz a un hijo, y ella lo llamó Ben-Ammi, él es el padre del pueblo de Amón hasta este día. Capítulo 20. Abraham y Abimelech. Punto Abraham viajó de allí hacia el Negev y vivió entre Cades y Sur. Mientras vivía como extranjero en Gerar, y Abraham decía de Sará su esposa, «Ella es mi hermana», por temor a decir, «Ella es mi esposa», no fuera que los hombres de la ciudad lo mataran a causa de ella, así que Abimelech rey de Gerar mandó y tomó a Sará. Pero Elohim vino a Abimelech en un sueño una noche, y le dijo, «Estás a punto de morir a causa de la mujer que has tomado, puesto que ella es la esposa de alguien». Ahora bien, Abimelech no se había llegado a ella, así que él dijo, «Señor, ¿matarás a una nación recta y sin conocimiento?» ¿No fue él mismo que me dijo, «Ella es mi hermana?» Y aún ella misma dijo, «Él es mi hermano. En hacer esto, mi corazón ha sido puro y mis manos inocentes». Elohim le dijo en un sueño, «Sí, yo sé que haciendo esto tu corazón ha sido puro, y yo también te he detenido de pecar contra mí. Por esto no te dejé tocarla. Por lo tanto devuelve la esposa del hombre a él ahora. Él es un profeta, y él orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sabes que de cierto morirás, tú y todos los que pertenecen a ti». Abimelech se levantó temprano en la mañana, llamó a todos sus sirvientes y les dijo estas cosas, y los hombres tuvieron mucho temor. Entonces Abimelech llamó a Abraham, y le dijo, «¿Qué nos has hecho? ¿Cómo he pecado contra ti que has causado traer sobre mí y mi reino un gran pecado? Me has hecho cosas que sencillamente no se hacen». Abimelech siguió, preguntándole a Abraham, «¿Qué te pudo haber causado hacer tal cosa?». Abraham respondió, «Fue porque pensé, seguramente no hay adoración Elohim en este lugar, así que me matarán a causa de mi mujer. Pero ella en verdad, es también mi hermana, la hija de mi padre pero no la hija de mi madre, y así la tomé por mujer. Cuando Elohim me hizo dejar la casa de mi padre, yo le dije, «Hazme este favor, dondequiera que vayamos, di de mí, él es mi hermano». Abimelech tomó mil piezas de plata, y ovejas, y ganado, y esclavos y esclavas y los dio a Abraham, y le devolvió a Zara su esposa. Entonces Abimelech dijo, «Mira, mi país yace delante de ti, vive donde gustes». A Zara él dijo, «Mira, he dado a tu hermano mil piezas de plata. Esto será por el honor de tu continencia, y a todas las mujeres contigo, y habla la verdad en todas las cosas». Abraham moró a Elohim, y Elohim sanó a Abimelech y a su esposa y a las esclavas, así para que pudieran concebir. Porque Yahweh, había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech, fueran estériles a causa de Zara la esposa de Abraham. Capítulo 21. Nacimiento de Yitzhak. Yahweh visitó a Zara, como él había dicho, y Yahweh hizo por Zara, lo que él había prometido. Zara concibió, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el mismo tiempo que Elohim le había dicho. Abraham llamó a su hijo, nacido a él, el cual Zara le dio, Yitzhak. Abraham circuncidó a su hijo Yitzhak cuando él tenía ocho días de nacido, como Elohim le había ordenado. Abraham tenía cien años de edad cuando su hijo Yitzhak, Risa, fue nacido a él. Seis hará dijo, Elohim ha hecho la risa para mí, ahora todos los que lo oigan se regocijarán conmigo. Y ella dijo, ¿quién hubiera dicho a Abraham que Zara amamantaría niños? No obstante, yo le he dado un hijo en mi vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham dio un gran banquete en el día que Yitzhak fue destetado. Pero Zara, vio al hijo de Agar la mitrayim y, quien Agar le dio a Abraham, se burlaba de Yitzhak su hijo, así que Zara dijo a Abraham, echa fuera a esta esclava, y a su hijo. No tendré al hijo de esta esclava como tu heredero junto con mi hijo Yitzhak. Abraham se puso muy afligido sobre este asunto de su hijo. Pero Elohim dijo a Abraham, no dejes que la palabra referente al niño y referente a la esclava sea oída delante de ti. Escucha a todo lo que Zara te dice, porque es en Yitzhak que será llamada tu cera. Pero yo también haré una nación del hijo de la esclava, puesto que él también es tu cera. Abraham se levantó temprano en la mañana, tomó pan y un odre de agua, y los dio a Agar, y puso al muchacho sobre su hombro, y entonces la despidió. Después de salir, anduvo errante por el desierto alrededor de Beerseba. Cuando se había acabado el agua del odre, ella dejó al muchacho debajo de un arbusto de abeto, y fue y se sentó, mirando hacia el otro lado, como a un tiro de arco de él, porque ella dijo, no puedo soportar ver a mi hijo morir. Así que ella se sentó allí, mirando hacia el otro lado, y el muchacho lloró a gran voz y sollozó. Elohim oyó la voz del muchacho desde el lugar donde él estaba, y el malaj de Elohim llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas temor, porque Elohim, ha oído la voz del muchacho desde el lugar donde él está. Levántate, alza al muchacho, y sosténlo firme en tu mano, porque lo voy a hacer una gran nación. Entonces Elohim abrió los ojos de ella, y ella vio un pozo de agua. Así que ella fue, llenó el odre con agua, y le dio al muchacho agua de beber. Elohim estaba con el muchacho, y él creció. Vivió en el desierto y se hizo arquero. Vivió en el desierto de Parán, y su madre escogió una esposa para él de la tierra de Mitrayim. En aquel tiempo, Abimelechio Jodzá su amigo, y Pijol, el comandante de su ejército hablaron con Abraham. Ellos dijeron, Elohim está contigo en todo lo que haces. Por lo tanto, júrame aquí por Elohim que tú nunca tratarás falsamente conmigo ni a mi cera, ni a mi nombre, sino de acuerdo a la rectitud que he hecho contigo, tú me tratarás conmigo y a la tierra de tu estancia. Abraham dijo, yo lo juro. Ahora, Abraham se había quejado a Abimelech, acerca de un pozo que los sirvientes de Abimelech le habían quitado. Abimelech respondió, yo no sé quién ha hecho esto. No me lo habías dicho, y sólo oía cerca de esto hoy. Abraham cogió ovejas y ganado y los dio a Abimelech, y ambos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso siete corderas aparte. Abimelech le preguntó a Abraham, ¿cuál es el significado de estas siete corderas que has apartado? Él respondió, aceptarás estas siete corderas de mí como testigos que yo cabé este pozo. Por esto ese lugar fue llamado Beérseba, pozo de siete, pozo de un juramento, porque ambos hicieron juramento allí. Cuando hicieron el pacto en Beérseba, Abimelech se fue con Ojotza su amigo y Pijol el comandante de su ejército y regresó a la tierra de los Plistín. Y Abraham plantó un campo junto al pozo del juramento y allí clamó en el nombre de Yahweh, el Elohim Eterno. Abraham habitó mucho tiempo como extranjero en la tierra de los Plistín. Capítulo 22 Yahweh ordena, que Abraham sacrifique a Yitzhak. Después de estas cosas, Elohim probó a Abraham. Él le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Él dijo, toma tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, Yitzhak, y ve a la tierra de Morilla. Ahí lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre las montañas que, yo te señalaré. Abraham se levantó temprano en la mañana, encilló su asno, y tomó a dos de sus muchachos con él, junto con Yitzhak su hijo. Cortó la leña para la ofrenda quemada, salió y fue hacia el lugar que Elohim había señalado. Al tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar a la distancia. Abraham dijo a sus muchachos, quédense aquí con el asno. Yo y el joven iremos ahí, adoraremos y regresaremos a ustedes. Abraham cogió la leña para la ofrenda quemada y la puso sobre Yitzhak su hijo. Entonces tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron juntos. Yitzhak habló a Abraham su padre, ¿mi padre? Él respondió, aquí estoy hijo mío. Él dijo, yo veo el fuego y la leña, pero, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Abraham respondió, Elohim, se proveerá a sí mismo el cordero, para la ofrenda quemada, hijo mío, y los dos seguían juntos. Ellos llegaron al lugar que Elohim le había dicho, y Abraham edificó el altar allí, puso la leña en orden, a todos los pies de Yitzhak su hijo y lo acostó sobre el altar, sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano, y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Pero el malax de Yahweh, lo llamó desde el cielo, Abraham. Abraham. Él respondió, aquí estoy. Él dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas nada, porque ahora yo sé que tú eres un hombre que teme a Elohim, porque por amor a mí, no has retenido tu hijo amado. Abraham levantó sus ojos y miró, y allí detrás de él, había un carnero trabado en los arbustos por sus cuernos. Abraham fue, y cogió el carnero y lo ofreció como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó al lugar Yahweh yiré. Yahweh se ocupará, Yahweh proveerá, como es dicho hasta este día, en la montaña Yahweh es visto. El malax de Yahweh llamó a Abraham una segunda vez desde el cielo. Él dijo, he jurado por mí mismo dice Yahweh, que porque tú has hecho esto, y por cuenta mía no has retenido a tu hijo amado. Yo, en verdad bendiciéndote bendeciré, y yo en verdad multiplicándote multiplicaré tu cera, a tantos como hay estrellas en el firmamento, o granos de arena, en la costa del mar. Tu cera poseerá las ciudades de sus enemigos, y por tu cera, todas las naciones de la tierra serán benditas, porque tú obedeciste mi orden. Así que Abraham regresó a sus muchachos. Ellos se levantaron, y fueron juntos a ver Seba. Después de esto, le fue dicho a Abraham, Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nahor, Utz su primogénito, Busz su hermano, Kemuel el padre de Aram, Kesed, Aso, Pildaz, Yitlaf y Betuel. Betuel engendró a Rivca. Estos ocho Milca dio a Nahor el hermano de Abraham. Su concubina, cuyo nombre era Reumá, tuvo hijos también, Tebaj, Gajam, Tajás y Majá. Capítulo 23 Muerte y sepultura de Sará Sará vivió 127 años, estos fueron los años de la vida de Sará. Sará murió en Kiryat Arba, también conocida por Hebron, en la tierra de Kenan, y Abraham vino a hacer duelo por Sará y a llorarla. Entonces él se levantó de delante de su muerta, y dijo a los hijos de Ed, Yo soy un extranjero habitando en tierra foránea con ustedes, déjenme tener un lugar de sepultura entre ustedes, para poder sepultar a mi esposa muerta. Los hijos de Ed, respondieron a Abraham, Escúchanos, mi señor, tú eres un rey de Elohim entre nosotros, así que escoge cualquiera de nuestras sepulturas para sepultar a tu muerta, ni uno de nosotros se rehusará a su sepultura para sepultar a tu muerta. Abraham se levantó, se inclinó delante del pueblo de la tierra, los hijos de Ed, y habló con ellos, Si es su deseo ayudarme a sepultar mi muerta, entonces escúchenme, pidan a Efron el hijo de Tzohar que me dé la cueva de Majpela, la cual posee, la que está al extremo de su campo. Él debe vendérmela en presencia de ustedes a su precio actual, entonces yo tendré un lugar de sepultura de mi propiedad. Efron el Iti, estaba sentado entre los hijos de Ed, y dio a Abraham su respuesta, en la presencia de los hijos de Ed que pertenecían al consejo gobernante de la ciudad, No, mi señor, escúchame, yo te doy el campo, con su cueva, yo te lo estoy dando a ti. En la presencia de mi pueblo yo te lo doy. Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y habló a Efron en la audiencia del pueblo de la tierra, puesto que tú estás de mi parte, escúchame. Toma de mí, el preso del campo, y sepultaré a mi muerta ahí. Pero Efron respondió a Abraham, No mi señor, yo ciertamente he oído, la tierra vale cuatrocientos sekels de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Sólo sepulta a tu muerta. Abraham se percató de lo que Efron había dicho, así que pesó para Efron la cantidad de dinero que él había especificado en la presencia de los hijos de Ed, cuatrocientos sekels de plata del peso aceptado, entre los mercaderes, diez libras. Así el campo de Efron en Majpela, el cual está junto a Mare, el campo, su cueva y todos los árboles en él y alrededor de él, fueron inscritos a Abraham, como su posesión en la presencia de los hijos de Ed que pertenecían al consejo gobernante de la ciudad. Luego Abraham sepultó a Sara su esposa en la cueva del campo de Majpela, junto a Mare, también conocido por Efron, en la tierra de Canaán. El campo y su cueva, habían sido comprados por Abraham de los hijos de Ed, como sitio de sepultura, el cual le habría de pertenecer a él. Capítulo veinticuatro. Abraham busca esposa para Isaac. Ahora Abraham ya era viejo, avanzado en años, y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. Abraham, dijo, al sirviente que le había servido por más tiempo, quien estaba a cargo de todo lo que poseía, pon tu mano debajo de mi muslo, porque yo quiero, que jures por Yahweh, Elohim del cielo, y Elohim de la tierra, que tú, no escogerás una esposa para mi hijo de entre las mujeres de Canaán, entre quienes estoy habitando, sino que irás a mi tierra, donde yo nací, y a mi tribu, y tú tomarás ahí una esposa para mi hijo Yitzhak. El sirviente respondió, supón que la mujer, no está dispuesta a seguirme a esta tierra. ¿Debo entonces llevar a tu hijo, a la tierra de la cual tú viniste? Abraham le dijo, ocúpate, de no llevar a mi hijo de regreso allá. Yahweh el Elohim del cielo, el Elohim de la tierra, quien me sacó de la casa de mi padre y lejos de la tierra donde crecí, quien me habló y me juró, yo daré esta tierra a ti a tu será. Él enviará su malaj delante de ti, y tú tomarás una esposa para mi hijo Yitzhak de allí. Pero si la mujer no quiere seguirte, entonces serás libre de tu obligación, bajo mi juramento. Sólo no lleves a mi hijo de regreso allá. El sirviente, puso su mano debajo del muslo de Abraham su amo, y le juró referente al asunto. Entonces, el sirviente tomó diez de los camellos de su amo, y toda clase de regalos de su amo con él, se levantó y fue a Aram-Narayim, a la ciudad de Nahor. Hacia el anochecer, cuando las mujeres salen a sacar agua, él hizo, que los camellos se arrodillaran fuera de la ciudad junto al pozo. Él dijo, Yahweh, Elohim de mi amo Abraham, por favor déjame tener éxito hoy, y muestra tu gracia a mi amo Abraham. Aquí estoy, parado junto a la fuente de agua, mientras las hijas de los hombres del pueblo salen a sacar agua. Yo diré a una de las vírgenes, por favor baja tu cántaro, para que yo pueda beber. Si ella responde, sí, bebe, y yo daré agua a tus camellos también, entonces que sea ella, la que tú has destinado para tu siervo Yitzhak. Así es, como conoceré que has mostrado, gracia a mi amo. Antes de que él hubiera terminado de hablar, Ridcá la hija de Betuel, hijo de Milca, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham, salió con su cántaro sobre su hombro. La virgen era muy bonita, una virgen, nunca había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Ella descendió a la fuente de agua, llenó su cántaro y subió. El sirviente corrió a encontrarse con ella, y dijo, por favor, dame un poco de agua de tu cántaro para beber. Bebe, mi señor, ella respondió, e inmediatamente bajó el cántaro a sus manos y dejó que él bebiera, hasta que cesó de beber, y ella dijo, además, sacaré agua para tus camellos hasta que hayan bebido hasta saciarse. Ella se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, entonces corrió de nuevo al pozo para sacar agua, y siguió sacando agua para todos sus camellos. El hombre lo observó en silencio, queriendo saber si Yahweh había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos se habían terminado de beber el hombre tomó un pendiente de nariz de oro que pesaba una quinta parte de una onza y dos brazaletes de oro que pesaban cuatro onzas, y él le preguntó a ella, ¿de quién eres tu hija? Dime, por favor, ¿hay lugar en la casa de tu padre para que nosotros pasemos la noche? Ella respondió, yo soy la hija de Betuel, el hijo que Milca le dio a Nahor, añadiendo, tenemos mucha paja y forraje, y espacio para que pasen la noche. El hombre, estando bien complacido, inclinó su cabeza y se postró delante de Yahweh. Entonces dijo, bendito sea Yahweh, el loín de mi amo Abraham, quien no ha abandonado su fiel amor por mi amo, porque Yahweh me ha guiado a la casa de los parientes de mi amo. La muchacha corrió, y dijo a la casa de su madre lo que había pasado. Rivka tenía un hermano llamado Laban. Cuando él vio el pendiente de nariz, y, además, los brazaletes en las muñecas de su hermana, y cuando él oyó el reporte de su hermana Rivka de lo que el hombre le había dicho a ella, corrió hacia la fuente de agua y encontró al hombre parado allí junto a los camellos. Ven adentro, él dijo, tú a quien Yahweh ha bendecido. ¿Por qué estás parado afuera cuando yo he hecho lugar en la casa, y he preparado un lugar para los camellos? Así que el hombre entró, y mientras los camellos estaban siendo descargados, y proveídos con paja y forraje, agua le fue traída para lavarse sus pies y los pies de los hombres con él. Pero cuando una comida le fue puesta delante, él dijo, no comeré hasta que diga lo que tengo que decir. Laban dijo, habla. Él dijo, yo soy el sirviente de Abraham. Yahweh ha bendecido a mi amo grandemente, él es exaltado. Él le ha dado rebaños y manadas, plata y oro, esclavos y esclavas, camellos y asnos. Sara la esposa de mi amo le dio un hijo cuando ya era vieja, y él le ha dado todo lo que tiene. Mi amo me hizo jurar, diciendo, no escogerás una esposa para mi hijo de entre las mujeres de Kenan, entre quienes estoy habitando, más bien, irás a la casa de mi padre, a mi tribu, para escoger una esposa para mi hijo. Yo dije a mi amo, supón que la mujer no quiere seguirme. Abraham me dijo, Yahweh, en cuya presencia yo he estado bien placentero, enviarás Humalaj contigo para hacer tu viaje exitoso, y tú escogerás una esposa para mi hijo de mi tribu en la casa de mi padre. Esto te librará de la maldición bajo mi juramento. Pero si cuando vayas a mi tribu, ellos rehúsan dártela, esto también te librará de mi juramento. Así que hoy, yo vine a la fuente de agua, y dije, Yahweh, el hoy de mi amo Abraham, si tú estás causando que mi viaje tenga éxito en su propósito, entonces, aquí estoy, parado junto a la fuente de agua. Diré a una de las muchachas que salen a sacar agua, déjame beber un poco de agua de tu cántaro. Si ella responde, sí, bebe, y daré de beber a tus camellos también, entonces deja que ella sea la esposa que Yahweh ha preparado para su propio siervo Yitzhak y, por lo tanto, yo sabré que tú has traído misericordia sobre mi amo Abraham. Y aun antes de que yo terminara de hablar a mi corazón allí vino Riká, saliendo con su cántaro sobre su hombro, ella descendió a la fuente y sacó agua. Cuando yo le dije, por favor dame un poco para beber, ella inmediatamente bajó el cántaro de su hombro, y dijo, bebe, y yo daré de beber a tus camellos también. Así que bebí, y ella hizo que los camellos bebieran también. Yo le pregunté, ¿de quién eres tu hija? Y ella respondió, la hija de Betú al hijo de Najor, quien Milca le dio a luz. Entonces puse el pendiente en su nariz y brazaletes en sus muñecas, y estando bien complacido incliné mi cabeza, me postré delante de Yahweh y bendije a Yahweh, el loín de mi amo Abraham, por haberme guiado en la dirección correcta para obtener la nieta del hermano de mi amo para su hijo. Así que si ustedes tienen intenciones de mostrar gracia y justicia a mi amo, díganmelo. Pero si no, dígame, para poder ir a otra parte. Laban y Betú al respondieron, puesto que esto viene de Yahweh, no podemos decir nada a ti bueno o malo. Ritka está aquí delante de ti, tómala y vete. Que ella sea la esposa del hijo de tu amo, como Yahweh ha dicho. Cuando el sirviente de Abraham oyó lo que ellos dijeron, se postró en tierra para Yahweh. Entonces el sirviente sacó plata y joyas de oro, junto con ropa, y los dio a Ritka. Él también dio regalos valiosos al hermano de ella y a su madre. Él y sus hombres entonces comieron, bebieron y fueron a dormir. En la mañana él se levantó, y dijo, envíeninos a nuestro amo. El hermano de ella y su madre dijeron, deja que la virgen se quede por unos días, por lo menos días. Después de eso, ella irá. Él les respondió, no me atrasen, puesto que Yahweh ha prosperado mi viaje, sino déjenme ir de vuelta a mi amo. Ellos dijeron, llamaremos a la virgen, y veremos lo que ella dice. Ellos llamaron a Ritka, y le preguntaron, ¿irás con este hombre? Y ella dijo, iré. Así que ellos despidieron a Ritka, con su sirvienta y sus bienes, a los sirvientes de Abraham y a sus hombres. Ellos bendijeron a Ritka con estas palabras, nuestra hermana, que tú seas la madre de millones, y que tu ser aposea las ciudades de aquellos que los odian. Entonces Ritka y sus sirvientas se montaron en los camellos, y siguieron al hombre. Por tanto, el sirviente tomó a Ritka y se fue por su camino. Mientras tanto, Yitzhak, un atardecer después de venir por el camino de Be'er Laha y Roy. Él estaba viviendo en la tierra del sur, salió a caminar por el campo hacia el atardecer para meditar, y mientras alzó su mirada, vio camellos que se acercaban. Ritka también alzó su mirada, y cuando ella vio a Yitzhak, deprisa se desmontó de su camello. Ella dijo al sirviente, ¿quién es ese hombre que camina por el campo para recibirnos? Cuando el sirviente respondió, es mi amo, ella tomó su velo y se cubrió. El sirviente le dijo a Yitzhak todo lo que había hecho. Entonces Yitzhak, le trajo adentro de la tienda de su madre y tomó a Ritka, y ella fue su esposa, y él la amó. Así fue Yitzhak consolado por la pérdida de Sara su madre. Capítulo 25 Los descendientes de Abraham y Setura Abraham tomó otra esposa, cuyo nombre era, Keturá. Ella, le dio a luz a, Simran, Yoxan, Medan, Midian, Yisvak, y Suaj. Yoxan, engendró a, Zeba, Zayman, y a Dedan. Los hijos de, Dedan, fueron, Raguel, Inabdeelin los Asurim, Letusim, Leomim. Los hijos de, Midian, fueron, Efa, Efer, Anoj, Abida, Yeldá. Todos estos eran hijos de Keturá. Abraham dio en herencia, todo lo que él poseía Yitzhak. Pero, a los hijos de las concubinas, él dio dones mientras todavía vivía, y los envió al este, a la tierra de Kedem, lejos de Yitzhak su hijo. Y esto fue, cuánto Abraham vivió, ciento setenta y cinco años. Entonces, Abraham respiró por última vez, muriendo a una edad madura, un hombre viejo lleno de años, y él fue reunido con su pueblo. Yitzhak y Ismael, sus hijos lo sepultaron en la cueva de Majpela, en el campo de Efron, el hijo de Tzohar, el Iti, junto a Mare, el campo que Abraham compró de los hijos de Et. Abraham fue sepultado, allí con Sará su esposa. Abraham murió, Elohim bendijo a Yitzhak su hijo, y Yitzhak habitó cerca de, Perla Jairoi. Aquí está la genealogía de Yitzhak, el hijo de Abraham, a quien Agar, la Mitrajim y había dado a luz a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Yitzhak, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Yitzhak, fue Nebayot, seguido de Kedar, Adveel, Mivsam, Misma, Dumah, Masa, Adad, Teima, Yatur, Nafis y Kalmah. Estos son los hijos de Yitzhak, y estos son sus nombres, conforme a sus asentamientos, y sus campamentos, doce jefes de tribus. Esto es cuánto tiempo Yitzhak vivió, ciento treinta y siete años. Entonces él respiró por última vez, murió y fue reunido a su pueblo. Los hijos de Yitzhak, habitaron entre Avila y Sur, cerca de Mitrajim como cuando uno va hacia Sur, él se asentó cerca de todos sus hermanos. Aquí está la historia de Yitzhak, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. Yitzhak tenía cuarenta años cuando él tomó a Rivka, la hija de Betuel el Aram y de Padam Aram, y hermana de Laban el Aram, para ser su esposa. Yitzhak oró a Yahweh por su esposa, porque ella era estéril. Yahweh escuchó su oración, y Rivka concibió. Los hijos peleaban, el uno con el otro dentro de ella, tanto que ella dijo, si va a ser así conmigo, ¿por qué es esto a mí? Así que ella fue a consultar a Yahweh, quien le respondió, hay dos naciones en tu vientre. Desde el nacimiento ellos serán dos pueblos rivales. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando el tiempo de dar a luz vino, había gemelos en su vientre. El primero en salir era rojizo y cubierto por todos lados de pelo, como una piel, y lo nombraron Esab, completamente formado, esto es, teniendo pelo ya. Entonces su hermano emergió, con su mano agarrando el calcañal de Esab, así que él fue nombrado Jacob, él agarra el calcañal, él suplanta. Yitzhak tenía sesenta años de edad cuando ella los tuvo. Los niños crecieron, y Esab se hizo un cazador habilidoso, hombre de monte, mientras Jacob era un hombre quieto que se quedaba en las tiendas. Yitzhak favorecía a Esab, porque él tenía gusto por el venado, Ritka favorecía a Jacob. Un día cuando Jacob había cocinado un guiso, Esab vino del campo abierto, exhausto, y dijo a Jacob, por favor, déjame engullir algo de esa cosa roja. Esa cosa roja. Estoy exhausto. Por esto él fue llamado Edom, rojo. Jacob respondió, primero, véndeme este día, tus derechos de primogenitura. Mira, estoy al morir. Dijo Esab. ¿Qué uso tendrán para mí, mis derechos de primogenitura? Jacob dijo, primero júramelo. Así que él le juró, así vendiendo los derechos de primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio pan y guisado de lentejas, él comió y bebió, se levantó y siguió su camino. Así demostró a Esab, que poco valoraba su primogenitura.